Vale gente, pues estamos aquí en Call of Duty Mobile, ya hace unos días salió la undécima temporada llamada Nieve Final y obviamente probamos todas las novedades como el modo navideño donde hay que matar a los enemigos con bolas de nieve, jugamos con la nueva arma de la temporada 11 que es la PKM, la probamos en el modo Battle Royale que es un láser y nos hacemos amigos de unos portugueses o al menos eso pensaba yo así que nada gente, recordad que os podéis descargar Call of Duty Mobile totalmente gratis para Android y iOS os dejaré un enlace en la descripción para que le echéis un ojo y por supuesto dar las gracias a Activision por confiar en mi para traeros todas las novedades de Call of Duty Mobile así que nada gente, os dejo con el vídeo, espero que os guste y... Let's go Vale, a ver, lo que tenemos que hacer es matar a gente pillarles el muñeco de nieve que sueltan ¡Ulo! ¡Mochote tú! y luego llevarlo como a los depósitos estos vale, mira, tenemos esto píralos, píralos, píralos vale, voy a ir con este para que lo deje donde tiene que dejarlo los muñecos de nieve vale, me pillo el muñeco este y... vamos a llevarlo... aquí, al banco este donde toca vamos a depositar nuestros muñequitos de nieve vale, 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 vale ¡hostia, estoy con el boloncho tú! y va con un boloncho este en la mano, ¿no? un boloncho aquí brutal vale, voy a cargar la bola vale, estaba tocado ya igualmente tú, ¿qué modo? es igual de raro que divertido, tú a ver tú, ven aquí, ¿dónde vas? ¡hostia, el boloncho este! wow, que ha fallado tú creo que se me mata de una el boloncho este gigante oye, el boloncho este gigante ¿cómo lo consigo? en las máquinas esas, ¿no? mira, aquí, aquí, aquí esta es la buena nooo pillamos la máquina de guerra a él también, el cabronazo hostias joder, me las has dado todas, tú hostias ¿qué me han dado? ¿me han congelado? ¿qué me ha congelado? ¿dónde ibas? ¡eh! ¡qué cabrón! que no aseguro, ¿dónde vais, gente? gente, dadle hijos, dadle ¿dónde vais? pero judín, ni deja de correr, hijo no, dejo las ¿qué ha pasado? vale, dos más y ganamos ya dos puntitos y ganamos vaya modo, tú vaya modo, tú vaya modo, tú vale, que te va a ir leesito mira, te va a ir leesito, ¿eh? con lo feo que es tú y lo bien que se mueve, ¿eh? vale, vamos a comprarnos el pase de batalla gente nos vamos a equipar la skin del pase de batalla sí, sí nos equipamos la skin del pase de batalla voy a desbloquearme hasta el nivel 21 para desbloquearme la PKM que es el arma nueva de esta temporada, ¿vale? así que me compro los niveles y ya tendremos la PKM que es el nuevo arma de la temporada 11 de COD Mobile vale, pues la hemos subido a nivel 11 con las tarjetitas la vamos a usar así y la vamos a probar en el modo Battle Royale ¿vale? a ver, a ver qué tal el SKS qué tal está en COD Mobile no sé yo, no no me convence mucho vale, tenemos un T-O por aquí cerca voy a poner la MX9 vale, primera bajita pilla cositas vale, sobrao, gente sobradísimo ahora el gancho como funciona vale aquí está muy lejos vale ¿cómo lo cancelo tú? ¿lo puedo cancelar? aquí no vale esto vale, vamos sobradísimos de placas vale, perfecto coño coño tenemos un tío aquí arriba uff se me está yendo un poco el AK, eh vale mejoro el dardito no el dardito el ganchito dame todo esto perfecto estamos curados me pone la MX9 no cambia la AK ah vale porque tengo la ventaja esta de ninja ¿no? que tengo como un silencio mortal durante no sé cuántos segundos ¿verdad? cuando mato a uno o algo así tengo silencio mortal siempre ¿siempre? vale, tengo un tío por aquí voy a dejármela acá buah, es que es brutal el silencio que no se escuchan nada los pasos, eh o sea, voy full ninja, tú vale a ver si podemos pillar nuestro drop que me gustaría pillar me gustaría pillar la PKM ah, vale el silencio mortal lo tengo todo el rato cuando está morado el gancho cuando lo subimos a nivel 2 vale, vale, vale vale, vale, vale vale, cuando mejoro el gancho tengo silencio mortal 24-7 buah, está rotísimo esto, tú o sea, está rotísimo ¿eh? vale, se están pegando por aquí delante se están pegando que da un gusto a ver si tengo un tío cerca la parte buena que lo voy a escuchar estoy muy cerca ya el no me está ah, no, no más eso claro, él no me escucha a mí y que ha tapado y sorpresa vale, vamos a ir a por nuestro drop a ver si podemos pillar la PKM gente tengo otro más por o sea, aquí abajo tengo otro más por aquí el árbol no me deja ver nada el árbol, hijo ¿solta? 35 balas me debería de dar vale perfecto vale vamos a usar la PKM vale, gente tenemos la PKM tenemos la PKM con 140 balas ¿eh? vale, vale, vale vale, vale vamos bien, vamos bien ¿eh? PKM con 140 balas estamos dentro de zona cruzamos el puente estoy viendo el cadáver de uno y escucho el otro encima de mí ahora ah, lo veo me está pegando a mí no, ¿no? o sí es que hay más de uno hostia es la que se ha llevado ¿tú? ¿y este láser? ah, buen láser ¿tú? me gusta, me gusta, me gusta láser de 140 balas I like it y ahora ya tenemos Presti sobraos, gente en principio voy más rápido que la zona, ¿no? tenemos bastante tenemos bastantes curas vale, vale, vale sobrao me tengo un tío cerca hostia es que cabrón tú vale entramos a zona tengo un tío cerca tengo dos tíos cerca hostia se han pegado que da gusto está dentro de la no, está aquí muérete tú estamos uno para uno tú voy a ver si puedo echar el gancho ya que estamos vamos vamos, subete no creo que se me ha que arriba vale y creo creo que lo tenía al lado, ¿no? hostia has ido el cabronazo tú está en la casa que está dentro de zona como llevo una sniper o algo así se me complica la cosa tú ya no está el láser esto, ¿eh? a ver tú un segundo, gente se me está pegando una aliada vale voy para aquí ahí ahí estamos ahí estamos me ha costado me ha costado me ha costado pero lo hemos matado gente yo te he quedado un poco perry sería un botardo o algo porque si no si no se me lea la hombre subimos a élite 1 no somos un nivel tan bajo élite 1 está bien ya, ¿no? se considera un nivel normalito pero bien ¿no? oye hacemos este sorteo el de polvo al polvo o qué a ver mira tenemos aquí una skin de la 79U tenemos una skin de la Scarlet Rhodes voy a hacer esta voy a hacer esta y probamos el arma en el Battle Royale a ver qué tal vale tenemos aquí el revólver ojo ojo que me ha tocado la skin de Scarlet que la vamos a equipar también ahora hemos ganado una partida con la skin del pase de batalla me voy a equipar ahora Scarlet y ya solo nos falta la skin legendaria de la 79U a ver qué tal cuál nos va a tocar gente cuál nos va a tocar obviamente obviamente nos toca el AK se ha intentado el milagro pero así que nada nos pillamos aquí la que nos queda que es la que nos interesaba obviamente aquí la tenemos perfecto hombre de la suerte mucho no ha sido la verdad sorteo de la mala suerte completado eso sí que estaría bien sorteo de dejarme los dineros completado efectivamente vale la vamos a usar así que es como viene con el proyecto prácticamente y vamos a probarla en el modo battle royale a ver qué tal va miguel 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 cuidado miguel uy miguel tengo un arma crack vale me voy a hacer amigo de los portugueses yo fue lo portugues de miguel cuidado creo que no me escuchan ellos toma brindaje curate crash a ver miguel donde estás como van los portugueses pues si van sobrados los portugueses hay esas partes aquí he matado a los dos no sé ni como tú hostia el miguel va sin tonterías el miguel no me trece tú vamos miguel te sigo miguel venga no miguel ¿dónde vas? hay gente aquí hijo ¿dónde vas? 14 balas me lía pero ¿cuánta gente ha caído aquí? ¿cuánta gente hay aquí tú? que las placas están mejor que el warzone aquí que bien que el sistema de placas es como debería de ser en los juegos normales ¿no? vale, vale entiendo vale, perfecto vale, perfecto vale, perfecto vale vale si, el capturó el capturó el capturó esto que hace esto esto me busca gente, ¿no? hay gente por aquí cuidado, cuidado, cuidado ¿qué? ojo los portugueses, ¿eh? llevan una tryhard llevan una tryharder encima los portugueses de locos, ¿eh? hostia, cae dos parties venga, Miguel, hijo ayúdame, Miguel ¿dónde estás? ¿qué ha pasado? vale hay un tío aquí ¿yo puedo marcar para los de mi equipo? vale sobraos, gente ojo, se pegan mis amigos vale, chicos vámonos, venga ah, que van con el Ellie, ¿tú? oh, me subo aquí que me llevan los portugueses gente de vacaciones que van con el Ellie estos ojo hasta luego, tú si tengo que conducir yo estábamos jodidos, ¿sabes? si tienes que conducir yo estábamos jodidos ¿por qué? oh, tienen gente voy con ellos vale, ando cada uno si somos todos buenos, gente ¿sabes? porque porque o nosso avión estaba sobre mí ¿no? Miguel, más gente concentra-te ah, ok, no sabía Miguel, concentra-te ¿cá hay más gente, Miguel? ¿no he visto una bola vermelha no mapa? no, no, Jorge no he visto no mapa no veo que no ires a guiar hay más gente por aquí o no? ¿un gen se pega, tú? coño vale, uno muerto vamos, Miguel venga, Miguel despabila este guys fue cazado ¿qué? este guys fue cazado está cansado, gente el Miguel ¿qué tal? el guys de noce equipa, ¿tá es bueno, eh? también no es más sin ¿tá es bueno? también no es ¿por qué? uno está cansado ha dicho, ¿eh? yo quiero matar al guys y yo lo mato vale, vamos a usar la esto ahí la tenemos hostia, la mira de hierro, eh no me convence mucho esto, eh, gente la mira de hierro la vamos a... con esto se nos lía, eh con esto se nos lía, creo, eh coño, gente giraos, giraos, amigos que tenemos gente aquí con esto, hijo Miguel, gírate Miguel, gírate, hijo que tenemos gente a ver la mira de hierro ahora, eh es tu, payaso chungo, eh la mira de hierro esta debería haber puesto mira, creo párame me recogen, ¿o no? que majos o no, se van para, va por encima ah, que se piran, tú eh que me abandonan para, para, para 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 para, eso digo yo para y recógeme, hijo ¿dónde vais? aquí vale, voy a ir con ellos ay, qué malito voy no, estoy de mirar tengo un tío al lado, yo creo sí un tío de aquí vale, tengo más gente confío en vosotros, eh chicos tengo que acercarme, tú sobraos nos quedan dos, chicos vamos, Miguel vamos, Miguel vamos, Miguel que pasa con los portugueses, tú fácil con los portugueses es fácil, eh, gente ¿cuántos kills han hecho? bueno Miguel estaba canchado, eh Miguel dos kills Miguel hay que jugar más, eh Miguel nivel 89 pero hay que jugar más, eh Miguel sí, ahora Miguel a dormir, eh dos kills victoria y a dormir ojo Miguel gente nos hacemos amigos del Miguelito, eh nos hacemos amigos del Miguelito, gente como me gente no quieren que me una a ellos, gente no me quieren gente no me quieren gente Miguel y killer quiero ser vuestro amigo Miguel por favor Miguel déjame entrar Miguel killer por favor me agregan amigo gente me agregan amigo pensaba que ya había encontrado gente con la que jugar amigos nuevos el país vecino pero me han hecho la cobra gente me han hecho la cobra gente f en el chat 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 ¡Gracias!